En una casita de guía, mi viejita La dejé solita cuando yo me fui Es mi madrecita que vive sufriendo Pidiéndole al cielo que yo sea feliz Soy aventurero y me encuentro muy lejos Pero sus consejos van dentro de mí Porque es el cariño que existe en mi vida Si un día me faltara yo sería infeliz Madrecita linda, espera el regreso Para darte un beso de nuevo otra vez Para que se olvide todo el sufrimiento Que de ese tiempo no estoy junto a ti Soy aventurero y me encuentro muy lejos Pero sus consejos van dentro de mí Porque es el cariño que existe en mi vida Si un día me faltara yo sería infeliz Madrecita linda, espera el regreso Para darte un beso de nuevo otra vez Para que se olvide todo el sufrimiento Que desde hace tiempo no estoy junto a ti ¡Va!